Música Se realizó el jueves 3 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad el segundo encuentro con escritores Ficciones del Conurbano, coordinado por Vicente Muleiro, quien presentó la novela Villa Celina del escritor Juan Diego Encardona, enmarcándola en su contexto histórico y generando un diálogo con el escritor y el público presente. El Conurbano como la ciudad archipiélago. El archipiélago es, como ustedes saben, el nombre genérico que recibe un grupo de islas. Las novelas que estamos analizando y las que vamos a abordar hoy son novelas, yo diría, de la ciudad archipiélago. La novelística del Gran Buenos Aires da cuenta de esos procesos, así como lo dan cuenta el surgimiento de otras manifestaciones artísticas populares. El archipiélago se suma a este fenómeno de ahora, en este momento, lo que genera una irradiación nueva que trata de romper el par conocimiento centro geográfico, ignorancia suburbio. Los primeros cuentos eran como las redacciones del colegio. Y ya creo que incluso una que escribí en Cuarto Año, que era sobre un puente de grúa que se derrumbaba y aplastaba a todos los obreros. Una cosa como rebelde, con el mundo industrial, medio apocalíptica, pero que ya tenía eso de contar algo como colectivo. Como eso que decías vos, de una primera persona que busca un nosotros. Porque es que yo crecí de esa manera. O sea, el barrio, la escuela, todo era como muy colectivo. El escritor Juan Diego Encardona nos contó sobre el universo que fue explorando dentro de su novela Villa Celina. Es un libro autobiográfico de un lugar donde yo viví casi 30 años. Son cuentos, pero que también inauguran una saga de libros posteriores. El campito, rock barrial y las estrellas federales. Todos comparten este imaginario en clave realista o en clave fantástica. De un mundo conurbano, de un mundo de los años 80, años 90 sobre todo. Que bueno, de algún modo fui explorando en este universo literario. El viernes 28 en el auditorio de la sede central de la UNAJ, se realizó un recital de bandas en el marco del concurso federal de bandas Maravillosa Música, a través del cual miles de jóvenes dan a conocer sus propuestas musicales. Se trata de la etapa local del concurso organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional. Es un concurso que organiza el Ministerio de Cultura. Es a nivel, en todo el país, se festeja en todo el país. Tiene varias instancias. La primera es una distancia distrital, en la cual compiten bandas dentro del distrito. Después esas bandas que ganan en los distritos compiten entre ellas en un nivel seccional. Los que ganan en el seccional pasan a una instancia regional y los ganadores de la regional compiten con las provincias, con las demás provincias. Eso es como una excusa, en realidad, para buscar incluir a las bandas, darles un espacio para las bandas que recién empiezan. Es una política que impulsa el Ministerio de Cultura junto a Cristina y lo que busca es eso, básicamente. La verdad que hacerlo en el marco, junto a los compañeros del UNAJ, es algo buenísimo. La verdad que los chicos vienen, ven el escenario, ven el sonido, ven la oportunidad que se les da para expresar lo suyo, junto a un jurado que está conformado por profesores de la Orquesta Escuela de Florencio Varela. Digo, esto es una buena oportunidad para demostrar que el proyecto lo que busca es ampliar la cultura dentro del país, porque no hay nada más importante que eso, básicamente. Que los pies estén contenidos dentro de la cultura argentina. El programa Maravillosa Música se propone estimular la capacidad de creación y organización de los jóvenes a partir de la música, democratizar la producción y difusión de la cultura popular con contenido social y ampliar el acceso al consumo cultural de los argentinos. La verdad que estamos re contentos y muy orgullosos de poder tocar acá, porque cuesta tocar en estos lugares y es un gran paso para la banda. La verdad que me parece muy bueno, me parece más tener un escenario muy bueno, así como el que tenemos ahora, pero la verdad que Maravillosa Música siempre sorprende y siempre pone buenos escenarios. La actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio y por la Agrupación Estudiantil Unidos por la UNAJ. En el marco del proyecto La Universidad en los Barrios, Los Barrios en la Universidad, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, se llevó a cabo el festejo del Día del Niño, el sábado 29 de agosto, en las instalaciones de nuestra universidad. Vinieron vecinos de Villa Hudson, de Villa Angélica, de varios centros culturales, de algunas asociaciones, Martín Fierro y demás. La idea de esta actividad es favorecer la vinculación de la universidad con el territorio, para que se haga cada vez más accesible la universidad a los chicos, pero también a los adultos. En este marco tuvimos talleres de pinturas, actividades recreativas y deportivas. Los compañeros de la unidad de vinculación cultural han desarrollado distintas actividades, también la unidad de vinculación educativa, y es realmente una fiesta la tarde de hoy. Los niños que asistieron tuvieron la oportunidad de disfrutar del espectáculo de la compañía Wilka Títeres, proveniente de Colombia. Cada porción de esta tierra es sagrada para mi gente. Ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El coro de niños de la municipalidad de Berazategui también brilló con sus interpretaciones. El coro de niños de Berazategui es un coro vocacional, en el que cualquier niño puede cantar, no hay ningún tipo de selección por calidad de voz, y funciona desde el año 1985 ininterrumpidamente. Por lo tanto, este año estamos festejando nuestros 30 años de actividad. Es muy divertido estar acá porque pasamos momentos muy increíbles encima en el escenario, que es buenísimo. Cantamos, reímos y hacemos mucho más. Es lindo porque estamos con nuestros amigos y nos divertimos mucho. Desde el lunes 31 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre se desarrolló la final de los Juegos Universitarios Argentinos en la Ciudad de Buenos Aires. La UNAJ formó parte de este gran evento que reúne a 49 universidades nacionales, 50 universidades privadas y distintos institutos terciarios, públicos y privados, para competir en 28 disciplinas deportivas. Venimos con un equipo en formación. Comenzamos hace muy poco, 3 años, junto con la universidad. Los tiempos de entrenamiento y demás que disponen los chicos no es lo mismo que de un club. Por ende, el nivel también es un poco más bajo de lo que se ve en los clubes, pero bueno, los chicos siempre con muchas ganas, mucha actitud, dejando todo y siempre defendiendo la camiseta y los colores de la universidad. Me parece que estos encuentros son fundamentales para que los chicos puedan medirse con distintas universidades, ver también otras realidades que hay en este deporte y la verdad que es muy favorable para nosotros poder estar contando con el apoyo de la universidad para estar en este torneo. Por experiencia ya yo a juego hace 6 años en un club y volver de vuelta a lo que es la rueda se me hizo difícil. Volver a juntarme con amigos porque es diferente. No es lo mismo estar en un club que estar en una universidad. Nuevos compañeros y la verdad muy satisfactorio. Conocí nuevas personas y un muy buen grupo. La Universidad Nacional Arturo Jauretchi estará representada por los equipos de rugby, básquet, 3x3, volei femenino y atletismo. Para llegar a esta instancia definitiva debieron clasificar en la ronda regional donde compitieron contra instituciones de nivel superior, privadas o públicas, universitarias o terciarias de las zonas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, La Plata, Lanús y Ezeiza. Las expectativas ahora es más que nada es un reconocimiento de la parte grupal de la universidad. Nos vamos a tomar como una experiencia de juego de un alto nivel. Bueno, va a ser bastante, con mucha experiencia, para irnos de acá con mucha experiencia. Cabe destacar que el equipo de básquet de 3x3 llegó a los cuartos de final. Bueno, el equipo se conforma más que nada por un tema de querer iniciar el deporte en la facultad, ya que, bueno, básquet no tenemos. Y esto le da un puntapié inicial para que podamos formar y tener el básquet en la UNAG, ¿no? Y, bueno, nada, nos conocimos hablando por Facebook y después, bueno, nos cedió y nos juntamos justo el día de los torneos. Pero, bueno, acá estamos. Bueno, los entrenamientos nos juntamos en el barrio, nos juntamos varias veces a entrenar y, bueno, tuvimos poco tiempo para prepararnos. Lo más bueno de poder jugar los Juárez es compartir las culturas, ¿no?, con las otras personas que vienen de las provincias, conocer gente de afuera, cómo piensan, cómo juegan. Y, bueno, aparte, el nivel que hay de básquet es muy bueno. Los Juegos Universitarios Argentinos son una competencia deportiva nacional organizada por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con la Federación del Deporte Universitario Argentino, FEDUA.